hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie principal con el queensberg rangers serie que tuvo en el pasado episodio tuvimos tres partidos en un formato un poco distinto muchas gracias a todos por los por los comentarios por las sugerencias en fin estuvo bueno esa retroalimentación de qué les parece ese formato que a muchos les gustó otros no tanto que prefieren más verme va a escucharme en realidad a sufrir un poco en fin lo que vamos a hacer va a ser mezclar este un comentario muy atinado que decía que ese tipo de formato sirve cuando los partidos no son tan atractivos y que a veces te comes un 0 a 0 que es un poco choclo un poco clavo en ese sentido está está bueno poder justamente tener un un partido de un vídeo de ese estilo mostrando algunas cositas y después viendo otras más así como muy muy variaditos y muy salpicado el episodio el de hoy es día de derby es día de clásico queensberg rangers desde el barrio hammersmith en fulham obviamente fulham es del barrio de hammersmith en realidad no es de fulham pero bueno tiene el craven cottage está ahí al borde del del támesis y en realidad están bastante cercas cerca perdón este las dos canchas y bueno es momento de enfrentar al fulham que viene puntero dominante de liga muy dominante sólo nueve goles en contra la segunda mejor la tercera mejor defensa del torneo uno de los mejores ataques sólo un partido perdido que fue contra el birmingham la jornada anterior pero 37 puntos estamos a 3 sí pero el nivel es distinto es realmente distinto y hay mucha diferencia entre ambos equipos así que bueno es un partido bastante duro que no espero ganar pero vamos a hacer todo lo posible para hacerlo como venimos en realidad como verán acá tenemos un rendimiento de 10 están muy contentos si bien hay algunas cositas negativas y la economía estaba un poquito en franca caída aún así venimos bastante bien tuvimos este dos partidos tres partidos perdón desde que vimos el episodio anterior donde terminamos con la victoria 4-0 en tal reading que fue un 1-1 ante el brentford donde matt smith puso el primero pero en beumo consiguió el empate de penal no me molestó porque es un equipo que venía ahí con nosotros estaban ahí peleando tercera cuarta posición con ellos después enfrentamos al ix que venía segundo al de bielsa y está ahí se comió flor de comida y el sap porque en realidad estoy cargándolo para que lo vean fue un partido donde hicimos tal vez nuestro mejor juego sigue tirándonos un poco atrás llegando poco pero siendo muy muy contundentes con un bruster muy clarito con dos goles muy interesante el partido que hizo como segundo delantero este otro gol más de matt smith que también está haciendo goles este en este caso suplantando a osashi samuel que sigue lesionado pero nada un partido donde el equipo de bielsa tuvo la responsabilidad de ir al ataque la posesión y y el bueno eso no las la obligación por así decirlo de avanzar nosotros pudimos este contenerlo muy bien y contra atacar bastante bien y en ese sentido sacamos buenos dividendos y después una victoria importante que se hizo rara y cuesta arriba de manera extraña nos costó bastante más lo que tenía que haber sido daniela sal a los 9 fue expulsado un penal tontísimo hace que son balón gaponga en los 21 el 1-0 para el oro pero antes de tener primer tiempo y en realidad antes de llegar a la medida de partidos se quedan con 9 y ahí dije bueno está hay que ir adelante y quiere atacar y en realidad no salían las cosas y termina siendo un gol terminan dos goles en los 60 y 61 y 64 si de dos jugadores que terminan este si bien matt smith anota por tercer partido consecutivo en realidad termina siendo el jugador realmente importante este hugel que entró desde el banco por naki wells que está bastante bajo en rendimiento y fuera el que termina decidiendo el partido un partido que como verán justamente no este el tiro a puerta y eso era uno solo era típico partido de fútbol manager donde el rival no hace absolutamente nada por ganarnos y nos termina ganando el partido pero pudimos sacar adelante contra un equipo que se vino a plantar con línea de 5 con medio centro con dos con doble 5 por delante muy 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 este defensivo y que no quisieron nada ni demostrar nada solamente robar punto en un momento hasta bueno justamente no este a dos tercios del partido lo estuvieron logrando prácticamente pero por suerte pudimos este llevarnos la ventaja así que bueno en el sentido como venimos jugando y todo que también me parece importante mostrarles el equipo en realidad estamos ya con unas variaciones tácticas distintas si en posesión seguimos con los padres estándar un ritmo de juego bastante alto 60 los rápidos como principales este no sé si medidas pero sí instrucciones a la hora de atacar después en la transición hacemos una contra presión la presión fuerte cuando cuando perdemos la pelota y después salimos rápido a la contra con la distribución rápida del arquero también y sin presión adelantamos un poquito algo que me comentaron eso si nunca me acuerdo de la gente antes de grabar no me anoto los nombres de los que comentan pero bueno si lo vieron está ahí el comentario me uno me dijo que tal vez había que presionar un poquito más arriba y no estás sirviendo dentro de todo bastante bien ahora capaz que la pasamos un poco mal contra mitrovich contra algunos jugadores interesantes que tiene el fulan como no hard y este y el que mencioné es justamente mitrovich pero bueno vamos a ver cómo funciona este iván cabaleiro creo que está también que es complicado pero bueno es una línea de presión si mucho más baja pero por delante de mitad de cancha y lo que si subimos la presión de la línea defensiva entonces generamos un bloque está un poco más adelante un poco más arriba con una presión insistente y recuperamos hemos recuperado una cantidad de pelotas en el sector de mitad de cancha lo que nos viene muy bien por tener jugadores como jacob o como scowen o en este caso que él me acuerdo que estaba jugando al titular creo que era bueno smith de de todo terreno pero si no en algunos partidos llegó a entrar inclusive entró cher en ese lugar entró vol en ese lugar no vol no entró me acuerdo el nombre del otro jugador que bueno cameron perdón claro joff cameron es el otro que también tuvo en ese en ese puesto así que nada es lo que tenemos no va a jugar kain que se lesionó y se rompió todo si va a tener para un buen tiempo fuera de dos a tres meses lo bueno es que en un mes llega al lateral juvenil que compramos 17 años que se lo mostré en otro episodio este les cosas y nada es lo último lo único que va a cambiar hoy va a jugar ángel rangel por ahí que es el que más me preocupa porque es un lateral sumamente lento con 6 de velocidad con poca aceleración con 36 años y puede sufrir bastante así que vamos a intentar resguardar ese sector que no suba mucho y que se quede por ahí paradito y que no pasa nada pero bueno el full m es un equipo complicado ahora vamos a ver su 11 y van a ver qué jodido así que nada es día de clásico y no los aburro más vamos con el partido que ahora sí me van a tener al frente del relato y comentario del partido y vamos a ver qué sucede bueno a ver tenemos el equipo ya del full ampliantado en cancha con betty nelly en el arco con odoy con tenis odoy en el lateral derecho la línea defensiva con alfimosson y le marchand este en el otro en la otra posición de defensa en defensa izquierdo joe bryan es el lateral izquierdo después tenemos a reed y arter harry arter el ex bormout si no me equivoco harry arter este si bormout o leicester también este es el doble pivote después no cart el ex brighton kearney de 10 e iván cavaleiro cedido desde el waltz es el que va a jugar de media punta por izquierda y el 9 va a ser el fenómeno tan polémico como interesante para jugar máximo goleador del equipo y unos máximos bolívares de la liga 18 partidos 7 goles 3 asistencias una media casi 7 puntos para alexander mitrovich vamos a ver qué hace por nuestro lado lumbi en el arco rangel como les dije hall y barbet son los dos centrales manning por el lateral izquierdo nuestro mejor jugador de la temporada o sally samuel será el jugador de banda por derecha jacob el argentino y es cohen será el doble pivote rocoso de hoy ebechis ese será el media punta por izquierda y arriba ryan brewster que me corrigieron el nombre muchas gracias steven por no por decirme que no es ryan sino que ryan ryan brewster con lakar arriba vamos a ver qué hace lo ven en el banco nos quedó kelly leisner maddie smith nikki wells isaiah chair cameron y piu en el banco de ellos está rodak está ese señor que es el otro señor johansen de cordoba reed o no más rim y que vano así que tienen bruto bruto banco además es un partido muy chivo realmente así que vamos a darle que sea por por la gente me parece que es lo que lo que mejor puede rendir en estos partidos y vamos a ver qué podemos hacer espero que podamos generar cosas cosas interesantes porque nada venimos bien en la tabla y no quiero que eso se eche a perder así que bueno el momento de el saque inicial brister con scowen barbet con la pelota arrancó el partido y ya la perdemos mitrovich no hard gran jugada pase al medio saca jacob brister que la agarra amlacar estaba de espalda la jugada y ese deber ese perdón falta de hoy que será amonestado el primer minuto una buena jugada de ese por la banda comenzamos bastante bien dentro de todo contra el equipo de scott parker gran jugador era un buen medio campista central pero tampoco nada que es una locura bueno la tocamos ahí la terminamos perdiendo mitrovich termina dándole a la nada misma brister que recupera en tres cuartos avanza nada es le marchan que corta cabaleiro rangel que lo corta con falta rangel contra cabalero en un duelo que va a ser sumamente jodido la recuperamos rápido mitad de cancha como les dije antes del partido a samuel meta centro samuel no se queda contra de marchand que robaba cabalero que avanza por la banda ángel range que lo voy a pasar mitrovich tiene tiro y la ambly es el que tapa ya 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 hay evidencias de que rangel va a sufrir por lo tanto por lo tanto hacer menos presión margajes más férreos margajo si acaba leido para que se le pegue a él y en realidad lo prefiero de tareas defensivas que no suba porque no me sirve que vaya en realidad no me sirve para nada saque largo de lamblin black art que no cabecea gana mewson reed kearney buen medio campista central sin dudas gran pelota de mitrovich para cabaleiro caballero que metas para brian tiene arte del tiro es bloqueado por jacob y o doy recogía el balón suelto momento al fulano snoghart con el centro buena bocha ufff enorme tapada de lambly abajo fuertes era fuerte de la pelota y va fuerte saca la defensa en el córner o doy le marchand mauson abre perfecto para caballero que está totalmente solo mete centro no hard y gol a la gente a algo que que vinimos sufriendo bastante cuando nos hacen cambiar de banda y nos centra por el otro lado siempre hay en desprovisto las las líneas de cuatro las dos líneas cuatro tendrían que ir contra eso pero no no hay manera en realidad hemos perdido bastante la posesión también por suerte los jugadores se toman bien el el este el rezongo post post gol pero bueno es uno a cero en contra en cancha ellos un partido que ya sabíamos que iba a ser bastante chivo voy a bajar a cauta a ver cómo no funciona con una y lambly por favor retene una pelota con una con un bloque más bajo a ver si esperamos un poco más no carcó la pelota uff ponen el palo sabemos que saca rápido para brewster salió la contra veloz va para black car no domina black car la pelota es malo el partido en la cara cada vez que le llegó una pelota no hubo manera de controlase es partidazo el de knock hard es un bruto partido es un realmente partidazo está siendo insoportable corren a favor de ellos va el mencionado jugador saca la defensa doy cabaleiro tiene tiro despejes varios rebotes varios abren de vuelta para él otra vez esta película ya la hay uff bueno pasó como si nada la marca es otro corner más vamos a ver qué mason que cabecea se va por arriba en 35 no salvamos estamos pasándola bastante peli agudas ahora bastante mal vamos a ver qué que podemos hacer salen en corto ellos o doy reed la bocha para enojar que estoy podido de verlo ya recibir solo muchachos bueno tiene mito que eche el gol pero lo erra no sé si hay que que bajar la esto para que no reciba más más solo vamos a marcar más presión pero tampoco es que vamos a hacer mucha magia es una realidad nada tampoco tenemos mucho que echar mano a ver no que con el centro cabaleiro que nota se invierte la este la ecuación era cabaleiro para nojan en el primero y ahora es al revés no car para caballero que entró solo por el segundo palo tenía marca está asignada la marca al que va por ahí pero evidentemente no les da mucho la cabeza a los jugadores es un es un partido jodido no hay vuelta pero bueno ustedes querían partidos complicados que te caiga al canal a ver voy a pedir algo más no me parece que podría andar un poquito más igual alguna cosita importante que vi rival por ser pierna marea y presión intensa porque salen jugando en corto y después a estos tres del medio marcaje de cerca pierna mala y amitrovich marcaje de cerca presión entradas duras y pierna mala pierna en las entradas duras es porque tiene cada vez más bajo el físico bueno nada vamos a arrancar el segundo tiempo sin cambios no no veo nada para cambiar al menos por ahora no oscar entró peligrosamente solo había dos defensas nomás sale barter el central que mete un paso interesante entre el área la cagó el defensa pero en la cara la caga más todavía era había falta creo tiro libre así que tal vez o fue usa y o fue falta de un lacar que va a salir ese es el cambio y va a andar nac y huelza la cancha será momento del de bermudas y vamos a ver qué puede hacer y de lo que se dice scowen por matt smith que ha entrado y jugó bastante bien los últimos partidos vamos a ver si esos dos cambios al menos rompen un poquito el esquema no vamos a bajar está en esta fecha no bajamos de la de la cuarta posición lo cual es bien pero la derrota tampoco es mucho de lo que queremos los primeros 10 minutos teníamos más de 60 por ciento de posesión desde ese momento hasta ahora no volvemos a recuperarla nunca buena pelota para naki wells buena pelota para smith y ahí está se juntan los dos que entran más allá del contra golpe muy bueno sacado por ese que mete un pase profundo al principio si desde el saque de arco del ambly que se la da el pie a ese y ahí ese mete un pase encortado precioso el pase para asistir si fuera de básquetbol y después naki wells lo ve muy bien smith entrando solo por el medio como en el fm nunca sucede lo que acaba de pasar es eso que un jugador se la pasa a otro que está mejor posicionado y eso me llena de alegría córner a favor a favor del fula sacamos brewster con la contra avanza brewster y va naki wells no se desmarca mete el centro igual es bueno un poquito pasado tal vez ahí está rayon manning que no entró mucho en juego hoy buen centro brewster ay betinelli ojo eh ojo que se viene de a poquito ahí está la presión 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 nada ay el pase a espaldas del otro pero es increíble loco pero me saca de quicio porque es defensa es lateral defensivo tiene la marca personal tiene que no presione loco quedate atrás de él te puede ganar la espalda que tipo malo va pelota larga larga brewster muy solo sacó igual la marca de encima lo de rian brewster es brutal jugando a un nivel bárbaro haciendo nada sacándole coca cola a las piedras manning con el córner sacamos samuel uff betinelli se viene el quiz para rangers se viene arriba con cauta de estrategia de estilo perdón centro al área saca la defensa samuel era de mentalidad dije todas las palabras que tenía que decir falta de arte tarjeta juez que no saca inspirados a los jugadores hay motivación pero está lejos todavía el resultado vamos a ver cambios poca cosa tengo para meter en la realidad hay cambios en ello entró de cordoba reed reed obviamente va a ser para nosotros viene al lateral de manning es para naki wells naki wells de vuelta para manning meta centro manning centro manning saca mauson bien la defensa bien rangel ahí matt smith buena para brewster ay se le va afuera a brewster era su gol pero muy bien va queriendo el equipo el segundo tiempo ha sido bastante diferente va para caballero ahora brian ángel rangel deja la marca mamita el desorden táctico de ese muchacho del lateral español es penoso va para doy denis odia dentro con no heart atrás para reed y la ambly que tapa excelente muy buena jugada así como marca el juego del fulham que va a tener corner a favor viene no heart saca barbet odoy va a tocar con no heart acá de vuelta pero lo presiona muy bien eh m hs ms a ver kearney con la pelota no heart anthony no heart no la marcamos kearney saca la defensa hay un entrevero extraño ahí vamos a ver si podemos hacer algo más no car con el centro pelota saca la defensa una le marchant kearney tiene tiro franco pero nada es de lambly un tiro débil que lambly no puede sacar no son todos de ellos ahora no hay manera y no salimos cortó la jugada ahí como si no fuese nada ahí está pero va a terminar el partido es derrota pero no es lo mismo igual todavía no termina saca la ambly y ahora si va a terminar con la pelota en los pies de fulham se defienden con la bocha en el final betty nelly con la misma lo dejamos sacar y termina darren bond el juez da el final es derrota es 2 a 1 pero el segundo tiempo es otra cosa si eh conclusiones rápidas naki west va a tener que jugar por un lacar porque el primer tiempo de un lacar fue malísimo y matt smith anota de vuelta o sea eh es un todoterreno que llega muy bien al área y que anota por lo tanto también va a tener que jugar ya de titular porque se gana el puesto es clave termina siendo clave eh en realidad es un poco esto ¿no? pero para el segundo tiempo 9 robos de de hold así como en el en ese este ahí tenemos son 25 robos del koopa r y la mayoría son del número 4 ¿verdad? que es este ahí va grand hall que termina siendo una cantidad de de robos interesantes y muchas pelotas robadas en este el área propia lo que también muestra un poquito que nos defendemos bastante atrás es interesante iguales son si las oportunidades de marcar por ejemplo este para superar al rival vamos a sacar esto ahí está ahora si tenemos esas tres que fueron de Brewster de Smith y de Blackard si este también interesante eso es interesante en los movimientos por ejemplo lo que lo que si podemos ver por ejemplo es el el tema del rebote si de los rebotes perdón estaba justo leyendo de los regates si que podemos ver donde están los jugadores que más regatean y de donde ya sea donde si los regates fueron 22 en el partido Nike West completó varios ese es uno de los que más completa sobre la banda tiene unos cuantos por acá lo mismo le pasa al 5 a Samuel si Grand Hall tiene un par de regates sacándose de arriba rivales seguramente para salir este en en largo el de el de Ryan Brewster que lo vimos acá que se sacó un rival de encima en fin es un partido interesante es un partido que deja como conclusiones positivas así que nada espero que les haya gustado pese a la derrota que hayan podido ver por lo menos eso en el segundo tiempo donde el equipo tuvo un mayor poder de reacción pueden dejar su like pueden suscribirse al canal si no lo están pueden compartir el video en sus redes sociales y obviamente seguirme en las mías que las tienen ahí en la cajita de información así que nada gente nos vemos en el próximo video que pasen muy bien y bueno la próxima será victoria chau 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 ¡Suscríbete!